Ante los 43 de Fernando Duro, Fede Malaque toma la aposta y va, pasa de pique para buscarlo a Justin Williams a tierra en el carasto con la mano derecha, con enojo y todo vale, robando, Max Elstani corriendo la cancha Alex Boca, se va a jugar la individual, no, descarga con Justin Williams sobre la derecha esta vez no le enterró con tanta bronca, doble de Williams